... Abuelito, aquí provoca este incendio aquí en La Márquez y por poco se anda hasta dudando. Aquí mandamos una llamada a la ambulancia, a la Cruz Roja, porque pues sí está algo delicado el señor. A sus familiares le pongan más atención y piden al señor de tercera edad, por favor, acudan a cuidarlo, a ayudarlo, porque sí está acá mismo estar solo el señor y sí ha provocado muchos incendios, a lo mejor aquí en La Colonia Márquez. Pero por favor, apóyenos sus familiares, por favor. Aplausos. 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 Gracias.